Es posible que ya no te fijes En los cuentos que te cuentan uno no hace más que respirar Es posible que tus ojos ya no emitan esa luz que enseñas Y hace algún tiempo atrás Ya se fueron todos de la casa y la mañana envuelve todo, todo en un profundo sur La verdad se enciende sola, es una flor en el silencio que quema de luz La habitación Yo quisiera hablar pero lo que doy es un hombre viendo al norte solo y loco hacia el sur Tengo que confiar, saber, esperar, tengo que respirar, es un pánico ataca y sacarme de una vez esta cruz La vida son los círculos, los círculos dan vuelta y los círculos se van Cuando yo creí que estaba todo bien, en realidad estaba haciendo todo exactamente mal No es tan grave, en verdad las cosas van moviéndose y se mueven a la larga porque sí Y si hoy ese perfume es el de la soledad Si no confías no vas a ser feliz y me haces hablar A veces es mejor quedarse quieto con el trago en la mano en un rincón Ya nos veremos en algún lugar, en alguna fiesta, en cualquier ciudad Cuando me hables con el corazón Es tu vida, no se puede tocar Es una caja preciosa, no se puede tocar Tendrías que saber quién soy Confía, nena, confía, soy todo lo que quieras También tu suplicio y tu luz A vos te gusta la mañana, a mí la luna re borracha Pancatela, va a ser siempre así No te vendría mal saber que yo no quiero hacerte daño Y ya dejar de sufrir Y si me buscas Oh 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 Gozos tan inciertas, yo también Y nadie sabe nada Y quién a quién vino a buscar Oh 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 Es una posibilidad Oh Y todo lo que no contaste Es todo lo que alguna vez Con toda mi alma Voy a confiar Lo que pasó Lo que pasó fue para bien Confiar 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 Oh 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 Gracias por ver el video.